¡Hola! ¿Qué tal? Brasil empieza a parecerse un poquito más a Brasil, sobre todo en la segunda parte de ese partido frente a Costa Rica, donde han sufrido frente a los chicos que por cierto han quedado eliminados. Goles de Coutinho, de Neymar y lágrimas. Muchas lágrimas del crack brasileño cuando ha terminado ese partido. Eso habla de la gran presión que hay detrás de este Mundial como la que tiene Argentina, aunque hoy tiene una vida extra. Se le ha dado Nigeria. ¿Conseguirá San Paolo y Messi y los suyos seguir con vida en este Mundial? Lo debatimos enseguida. Bienvenidos. Noveno día de Mundial. Ya ha caído la noche sobre Moscú y es momento de analizar todo lo que ha dejado esta jornada, donde, de lo que más se habla por supuesto, es de esa victoria de la selección canarinha en su segundo partido, donde todo el mundo también está pendiente de lo que ocurría en el encuentro de Nigeria e Islandia. Esa Nigeria, esa victoria que le ha dado un poquito más de vida a Argentina. De eso vamos a hablar. Buenas noches a todos en casa. Ya saben que pueden ganar una camiseta de alguna selección que está participando en el Mundial. Hoy vamos a sortear la camiseta de Brasil, la canarinha. Ya saben que pueden participar mandando sus mensajes con el hashtag TLRMundial a través de Twitter. Son camisetas que nos trae Soccer.com. Rápidamente voy a saludar la mesa. Por este lado, Pesca de Turriz, Juan Fernando Mora, por aquí Nacho García y José Baut. ¿Cómo estás, chicos? Todo muy bien. Bueno, segundo partido para Brasil, primera victoria para la canarinha, Costa Rica eliminada, victoria agónica, los cuales llegaron en el descuento, primero Coutinho y luego Neymar, que acabó entre lágrimas. Y por cierto, hay que decirlo otra vez, vamos a aplaudir todos al VAR, porque creo que está convenciendo a todos en este Mundial. ¿Y os ha convencido Brasil, por cierto? No. ¿No? No, a mí todavía me deja... ¿Cómo estás? Para Carlitos, para Nacho, para José, para todos, bienvenidos. Gana, pero a pesar de que hoy encontré un muro como Keylor Navas, que no sé qué más tenga que hacer Keylor Navas para convencer de que es un gran arquero, a mí me deja la sensación de que este es un equipo que no tiene a Neymar como su líder, tiene a Coutinho. Creo que Coutinho es el hombre que tras bambalinas es el jugador que cada vez emerge como el hombre que por ahí puede manejar el compás de este equipo. Pero gana. Y creo que es importante para ellos. Yo imagino que tendrán que mejorar un poquito más, a pesar de que hoy, pues con Costa Rica, se entiende que Costa Rica no es la Costa Rica de hace cuatro años. Pero sí creo que hay algo más por hacer. Y yo entiendo que Tite, tras la rueda de prensa que le escuché al señor Tite, él sabe que pueden dar más y mejorar en su fútbol. Bueno, lo hemos visto en las eliminatorias, por supuesto. Gana, pero para ti no convence. Y podemos hablar de una Brasil de Coutinho en vez de una Brasil de Neymar. Sí, para mí sí. Para mí sí. En este Mundial Vesca. Se vieron destellos de una selección que le gusta jugar bien al fútbol, como es la de Brasil. Lo que tiene Brasil es que tiene mucho talento en la banca. No solamente en el once inicial, sino en el talento. Porque yo creo que este partido lo terminan ganando los jugadores que ingresan de cambio. Le dieron otra cara. Las costas le dieron otra cara a esta selección de Brasil. Es muy dinámica la selección de Brasil. Y bueno, tiene jugadores muy talentosos. No te puedes relajar en ningún momento con la selección de Brasil porque los minutos llegaron en el tiempo de reposición. Los goles, perdón, llegaron en el tiempo de reposición. Y esto indica que Brasil es una selección que siempre va a ir a buscar el gol, a pesar de que muchas veces quedaron mano a mano con jugadores de Costa Rica que por ahí, por tema de nerviosismo, no pudieron concretar. Pero es una selección para tener en cuenta. Y si esto es un empujón anímico para Brasil, lo que podemos ver de Brasil es mucho más de lo que nos ha enseñado en este Mundial hasta el momento. Acertaron con los cambios. Acertó Didé dándole sitio a Douglas Costa. Y a Firmino, Douglas Costa, un jugador que pedía ayer Nacho y lo ha pedido durante todo lo que llamamos Mundial. ¿Cómo viste a Brasil? No me temía de convencer. Yo estoy un poco como con Mora. Ganó, es lo que cuenta. Por ahí está todo bien. Pero creo que a una selección como Brasil, ahora la enseñabas, y tiene cinco estrellas arriba. Entonces creo que una selección así hay que exigirle algo más que simplemente ganar. Creo que es un equipo en el que, decía el otro día, falta un líder. Para mí Neymar es el líder en cuanto a calidad, pero no es el líder de este equipo. Y coincido, Coutinho creo que empieza a parecer más que como líder, como el héroe. Porque si os dais cuenta, hoy ha aparecido como Tarzán. Venía desde atrás, nadie la esperaba, la empujó. Además con mala baba, la metió ya para finiquitar todo. Este es un equipo que yo sigo viendo muy bien en la felicidad. Es decir, cuando las cosas vienen bien dadas, como en todo el proceso, las cosas funcionan. Cuando vienen mal dadas, como en el día de hoy, han estado a punto de ir muy mal, ahí es donde empiezo a ver cosas que me hacen dudar en este Brasil. Es decir, empieza a haber frustración, empieza a haber ansiedad, empieza a haber, en cierto modo, falta de asociación. A veces quieren resolver ellos solos. Y creo que un equipo de la calidad de Brasil hay que exigirle eso, ¿no? En cuanto a Neymar, muy excepcionante yo creo lo de hoy. No en cuanto a juego. ¿Ahora te voy a preguntar? ¿Lo hablamos luego? Sí, sí. Vamos a terminar con el análisis de lo que fue puramente el partido. Sí, yo creo que Brasil, de acuerdo con lo que manifiestan mis compañeros, le falta principalmente un líder. Y ese líder emotivo, ese líder en la cancha, ese Dunga, que digamos que tuvo la selección brasileña campeona en el 94, no lo tiene con Neymar. Hay una imagen clarísima cuando Neymar se voltea contra un jugador de Costa Rica y lo insulta de una manera repetida. O sea, eso no lo hace un verdadero líder. Como si no hubiera cámara sin campo. Exacto. Eso, ni siquiera ponerse la mano en la boca. O sea, ¿por qué insultarlo de esa forma? Cuando el partido lo tienes a favor. Eso no lo hace un líder positivo, eso no lo hace una persona que esté enfocado en sacar adelante a sus compañeros, en sacar adelante el partido. Eso lo hace alguien que está frustrado, que tiene mucha presión encima y busca sacarla de esa forma. Eso tarde que temprano lo puede terminar pagando caro una selección como la brasileña, que de no llegar a la final será considerado un fracaso. Me parece ya hablando de la parte de juego, que necesita Tite soltar más a Marcelo, porque el Marcelo de Brasil no es ese mismo Marcelo que se nota alegre con el Real Madrid. Y, por supuesto, utilizar en el próximo partido a Douglas Costa por Willian. Ese cambio tiene que ser inevitable. Escantadísimo. Para mí, escantadísimo. Bueno, sacabais la mesa el tema de Neymar. Lógicamente vamos a hablar mucho de él, de esa imagen que ha dado la vuelta al mundo. Neymar entre lágrimas. Un Neymar que hoy ha marcado y se convierte en el tercer máximo goleador de Brasil. Tiene 56 goles. Tiene por delante todavía a Ronaldo y a Pelé. Bueno, a Ronaldo, quien sabe, lo puede superar en este mundial. Y vamos con los números de Neymar en este mundial. En Rusia hasta ahora han sido dos partidos y ha tenido nueve disparos, cinco al arco, un gol, siete ocasiones creadas, 176 toques al balón en cuanto a la precisión de pases del 88,2% y el dato más significativo también, ¿no? 14 faltas recibidas en dos partidos ante Sueza y Costa Rica. Nacho, querías apuntar que Neymar te había decepcionado, ¿no? Decías. Sí, los números que vemos son números lógicos. Yo creo que en eso no decepciona a nadie y es lo que esperamos. Creo que Neymar está jugando su propio mundial y cuando yo su propio mundial es Neymar contra el mundo. No está sabiendo, creo que, asociarse con sus compañeros. Está siendo por momentos egoísta. Lo que decía Vau tiene toda la razón. Ahí se ha visto efectivamente el nivel de presión que se está echando él solo encima, porque yo no veo a nadie echándole presión a Neymar. Bueno, le han dado muchos palos. Sí, sí, bueno, pero yo no veo a nadie. Le han echado palos a su peinado, pero al fútbol de momento lo que está aplicando le estamos dando cuando ya ha jugado dos partidos. Antes del mundial eran todos palmitas y que venga y que... Los focos están en Messi y en Ronaldo. Neymar está pasando de agachis por ahora. Fijaros que con Neymar, yo creo que hay dos Neymar que hemos visto. Uno es el del Barcelona, que la presión no la tiene él, que el peso del equipo lo lleva en otros jugadores, sobre todo en el caso de Messi, y él es parte del equipo. Y otro Neymar, que es el del Paris Saint Germain y el de Brasil, que es esta versión, a mí particularmente no me gusta, que tiene que liderar, pero no sabe liderar porque no tiene ese carácter o esa forma de estar en el campo. Sí, estoy de acuerdo con vos, Nocho, esa manera de burlarse del rival, que al final merecen respeto. Pero hay que hablar algo de Neymar. Neymar viene de cinco meses sin jugar y antes de llegar al mundial jugó un partido amistoso. Si aquí hemos hablado que una semana antes de un partido de Champions no le puede servir a un equipo descansar porque pierde continuidad, imagínate cinco meses. Y aún así, el peso que tiene Neymar de llevar esta selección o de ser parte de esta selección y ser la campeón del mundial, es un peso grande. O sea, Neymar lo está sintiendo. Se le ha echado el sol a las espaldas. Sí, pero bueno, entonces hablemos del rendimiento, ¿no? Para mí son lágrimas de cocodrilo. Sí, para mí son lágrimas de cocodrilo. Bueno, pero es que... Porque es que, a ver, al joven lo ha acompañado la polémica, pero también porque a él le gusta vivir en la polémica, ¿eh? Entonces date cuenta todo lo que vio en la salida de Barcelona, llegar al Paris Saint Germain, el problema con el Paris Saint Germain y el Camerino. Luego a raíz de todas estas malas energías viene la lesión antes del mundial, que la recuperación no fue en Francia, sino en Brasil, que luego llega y no se sabe si iba a jugar o no el mundial, que llega y juega un amistoso y lo hace bastante bien y mete dos goles, pero él quiere ser acompañante o él le quiere acompañar obligadamente al escándalo. A él le encanta hacer foco de otra manera y creo que ahí se desvía el objetivo principal... Estoy contigo, es que para ser un líder mundial no se trata de ser esperpéntico. No, 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 exacto. Entonces, a ver, a mí me parece que el papel de... Es el payaso que está haciendo porque llega un momento a ser payaso. No es cualquier cosa romper el récord de Romario. Lo que hizo hoy, lo que hizo hoy, lo que hizo hoy... Sí, pero no es cualquiera de los goles, son la mitad. Pero hacer 56 goles no es cualquier cosa, señores, por favor. Carlitos, eso está bien dentro de los números, pero hoy quiso engañar al VAR y el VAR le dijo no señor, debe de ser tan payaso porque esto no es una falta no importa, el bar lo castiga y bien castigado está nuestro compañero Jaime Macías justo ahí delante de la iglesia Cristo Redentor en Moscú estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Neymar algunos no se creían las lágrimas de Neymar otros sí, ¿cómo has visto el partido? ¿te parece que Brasil ha empezado a despertar, aunque sean los últimos minutos? ¿y lo de Neymar te ha parecido cuento o te ha parecido realidad? ¿qué tal Anito? un saludo para ti, un saludo para todos como todo en Neymar es bastante exagerado las lágrimas yo creo que sí eran reales, pero no tenían por qué ser en medio del campo cuando todo el mundo te estaba viendo y sabías que era el foco de atención y hemos hablado un poco de jugadores últimamente que les interesa mucho ser el foco de atención creo que fue un gran partido de Brasil, pero creo que acá Tite mostró por qué es el entrenador de Brasil y por qué Brasil llegó a ser el mejor equipo de la eliminatoria, porque no comenzó bien porque ha tenido que reponerse a dos lesiones de laterales y la lesión de Alves sobre todo le obligó a cambiar un poco el esquema para meter un hombre más en ofensiva que fue Coutinho, recuerden que Coutinho no era titular en este Brasil, este Brasil jugaba con dos hombres muy abiertos que eran por un costado William, por el otro costado Neymar y varios volantes en la zona de mitad de campo Tite lee bien el partido porque el ingreso de Douglas Costa revoluciona el partido y porque después Firmino en su buen momento de forma también aporta para que Brasil vaya mejorando, yo quiero destacar dos cosas primero Coutinho, Brasil encontró un conductor encontró un pasador, porque el talento de Neymar el talento de William y el talento de Douglas Costa es en zona de explosión y finalización pero no son grandes pasadores, dentro de las muchísimas virtudes que tiene Neymar no es un gran pasador, algo que sí es Felipe Coutinho y él es el conductor de este Brasil y es quien está siendo, me parece, el líder futbolístico de esta selección brasileña y segundo lo de Neymar, si bien Neymar simuló mucho, se tiró mucho yo también siento que Neymar tiene un miedo al contacto, porque había ocasiones donde no daba la sensación de que quería simular simplemente se dejaba caer antes de recibir un contacto por parte de un jugador costarricense, sobre todo por lo castigado que había sido frente a Suiza, me parece que eso tiene que ver con el temor todavía a la lesión de la cual no ha jugado cinco partidos desde que regresó Gracias Jaime, luego conectamos contigo vamos a repasar ahora como queda este grupo E, donde el grupito donde Brasil se queda con cuatro puntos después de su victoria de hoy, ahí lo tienen Suiza con cuatro puntos con el empate Suiza está listo porque como juegan Brasil y Serbia, ninguna podía llegar a cinco puntos, dos manos podían llegar a cinco puntos y Costa Rica que ya dice adiós al mundial ha quedado eliminada a cero puntos Lástima que Costa Rica Así es La Conexión Internacional es presentado por Modelo Especial elaborada con un espíritu luchador Paseando por el Parque Gorky a orillas del río Moscú nos encontramos con la sexta escultura más alta del mundo la que todos odian aquí en Moscú no le gusta a casi nadie la explicación es fácil está dedicada a Pedro el Grande la persona que decidió cambiar la capital de Rusia de Moscú a San Petersburgo La leyenda cuenta que cuando se diseñó estaba inicialmente dedicada a Cristóbal Colón y se quería vender a Sevilla o América pero la escultura de 500 toneladas fue rechazada por ser demasiado grande así que el arquitecto cambió a Colón por Pedro el Grande y vendió la escultura a la ciudad de Moscú aprovechando que su alcalde era amigo suyo eso fue una decisión nada popular en Moscú incluso hubo intentos de atentar contra la escultura colocando explosivos en su base pero hoy es un importante polo turístico de la ciudad una ciudad que es capital de Rusia de nuevo y que ostenta uno de los parques más conocidos del país el Gorky Park que debe el nombre a Maxim Gorky un escritor ruso una película y dos conocidas canciones están inspiradas en este parque que visitan cada semana más de 300.000 personas el parque Gorky es sin duda una de las principales atracciones de este mundial si están en Rusia tienen que visitar el parque Gorky en Moscú nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de Argentina hoy con una vida extra después de la victoria de Nigeria Nigeria ganó Islandia de paso le dio una vida extra a Argentina Musa que marcó los dos goles que se vencieron a Islandia en un partido con pocas ocasiones se quitó un penalti a favor de Islandia pero ya Nacho la mandó fuera no por activar las campanas de alarma en la selección argentina pero este Musa también le había anotado a Argentina en el mundial de Brasil y si mal no recuerdo le hizo dos también qué lindo el primer gol cómo la domina y cómo se opine qué golazo tiene un detalle muy particular el joven Musa además Musa era la hija de Zeus las Musas de las Artes de la Poesía y demás bueno pero Argentina tiene que ganar a Nigeria me iba a decir una cosita un empate o una derrota enviarán a la albiceleste a casa pero no sería suficiente tendría que esperar una mano de Croacia que empaten o ganen a Islandia si Argentina gana Islandia también gana Croacia habrá que mirar la diferencia de goles os estáis riendo y la cosa es seria con Argentina mirad las portadas en la prensa Argentina quebrados papelón frente a Croacia el padre de la derrota San Paoli ahí por lo menos lo pusieron con el saco en su máxima expresión damos pena con Messi que a bit bajo y ahí la imagen de Willy Caballero tapándose las manos hace falta más que un milagro San Paoli en el centro de todas las políticas ni Messi ni Argentina en el diario AS vamos con Mundo Deportivo en el abismo con la imagen de San Paoli ya les pone en Barcelona Messi no merece esta Argentina defendiendo al crack azul grana por cierto anoche se filtró un audio del Cholo Simeone a Germán el mono Burgos que analiza la derrota ante Croacia y que ha dado la vuelta al mundo ha generado polémica veo que que el equipo está perdido el equipo está perdido pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando trompadas en estos instantes ¿alguien se tiene que pelear? dejate hinchar la c*** dale el arquero decime la verdad lo había hecho ya Germán lo hizo contra España lo hizo contra Italia que se fue al lado del palo y yo te comenté digo es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta que si la c*** en el mundial es gol pero bueno dale mira el final del cuento todos decimos siempre que los futbolistas son los más importantes de este juego y nosotros pasamos de la parte de los futbolistas y sabemos que es así serán el 60% no el 90% porque cuando los entrenadores la c*** seguro que es peor que cuando los c*** son los jugadores entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto nada para darnos cuenta de que Messi es muy bueno pero está claro que es muy bueno porque está acompañado de extraordinarios futbolistas y la pregunta mía que te hago si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal ¿a quién elegirías? bueno menudo audio menuda filtración que ayer conocíamos a última hora en este programa chicos a ver pescate la patata caliente que es Argentina pelota caliente culpable del fracaso entre comillas porque todavía no podemos hablar de fracaso hasta el momento lo que ha hecho Argentina Argentina no está eliminada del mundial mira Argentina tuvo un gran problema en el tema federativo se hablaron de muchas cosas llegó el Chiquitapi a ser presidente de la federación intervino la bruja Verón Marahona que se quería meter también ahí para escoger un presidente de la federación del fútbol argentino y así poder corregir el camino de Argentina han pasado varios entrenadores y se han topado con que hay una camada de futbolistas que no entienden el concepto que ese entrenador quiere dar quiere darle a Argentina yo creo que no es tanto por los jugadores que llevan sino el entendimiento que puedan tener o como absorben estos jugadores lo que quiere decir lo que quiere darles a entender el entrenador se le ha dicho que es el club de amigos yo no creo eso yo creo que es un grupo donde está el goleador de la liga inglesa el goleador de la liga italiana un gran jugador como Dybala y que en algún momento el entrenador tiene que hacer que ese equipo funcione pero tiene que hacerlo guiándolos por ahí levantando a veces la voz decir yo soy el que mando acá se tiene que jugar así pero dándole una idea ahora lastimosamente tienes a un jugador que la gente pone a esta Argentina como favorita por simplemente tener a Messi es un gran error tú no puedes poner una selección como la Argentina en la etapa final de una copa del mundo solamente por tener un jugador como Messi ya nos hemos dado cuenta que Messi no juega el mismo fútbol que juega en el Barcelona no es feliz en la selección de Argentina que tiene que esforzarse más y que eso no sale de él es otro tema porque no puedes hacerle a Messi hacerle correr porque si no sale de él tirar un pique sin tener la pelota pues ese es el Messi que conocemos es el Messi que juega todos los fines de semana con el Barcelona él camina y tiene la pelota cuando tiene una oportunidad de estar mano a mano o tiene una posibilidad de gol Nacho yo creo que todo el mundo tiene parte de culpa desde Sampaoli que no tiene ningún sentido yo creo que ha errado en la lista ha errado en cambiar tanto dibujo ha errado incluso en la elección de jugadores ha errado en la lectura de partido creo que no ha estado bien Sampaoli tienen culpa los jugadores porque más allá de lo que es lo puramente futbolístico yo creo que siempre como mínimo hay que exigirle a un futbolista que va con la camista de la selección es el amor propio ayer vimos parásitos caminando por el campo sin ningún amor propio aunque solo fuera por tu orgullo teníamos que haber visto otra cosa y tema estructural evidentemente viene también de arriba lo ha comentado bien el pesca y yo fíjate yo creo que también hay que repartir la culpa hacia los medios y la afición de Argentina porque la presión que tiene este grupo es tremenda y escuchando ya a Diego Forlán en la televisión local de Uruguay lo comentaba y decía es que estos chicos pongamos el caso de que pasan a octavos igualmente va a ser un fracaso porque si caen en octavos va a ser un fracaso y si caen en cuartos va a ser un fracaso y si caen en semis será un fracaso solo vale ganar la copa del mundo han jugado tres finales las tres las perdieron y las tres torneos fueron un fracaso cuando en otro país otra selección llegara a la final hubiera sido un éxito pese a que te quedes sin ganarla Maus aquí como decía no toma la pelota que estoy diciendo Neymar acá no la estoy compartiendo yo creo también esa palabra problema estructural problema estructural que abarca todo desde la institución de los dirigentes de la AFA desde el cuerpo técnico y desde los jugadores por supuesto ya si nos metemos de plano al campo es compartida es del entrenador y de los jugadores el entrenador por no dar un mensaje claro el entrenador por tantas variantes porque hay variantes que puedes hacer pero que son trabajadas otras que parecen como tirar la piedra a ver que aparece buscando el genio a mi no me parece que es un mal técnico o sea yo por ejemplo en el Sevilla cuando estuvo muchos partidos el Sevilla los ganó por la mano de Sampaoli es que no podemos confundir Sampaoli en ese día no hizo nada no te engañas en Chile en la Universidad de Chile en Chile la sacó campeona de América en la Universidad de Chile campeona sudamericana jugando muy bien al fútbol a ver Sampaoli nos ha demostrado en otros ámbitos que es un buen técnico simplemente no le está saliendo con la selección argentina porque tampoco es lo mismo ser dirigir un club donde tiene sesiones de entrenamiento día a día que ser un seleccionador cuando tiene menos sesiones de entrenamiento si él triunfa hasta ahora y ahora no porque está faltando a todos le pasa a Mourinho le ha ido bien y le ha ido mal a Vangal le ha ido bien y le ha ido mal a Guardiola le ha ido bien y le ha ido mal pero no han dejado de aplicar su librito pero recuerda que llega a una selección argentina que es una papa caliente donde tiene que entrar ya termino con esto a cambiar cosas de raíz con toda la presión del mundo y que si pierdes un partido ya es el malo del mundo el señor Sampaoli en su libro Latidos dice yo no planifico nada todo surge en mi cabeza cuando tiene que surgir brota naturalmente en el momento oportuno odio la planificación lo dice él entonces eso lo dice él en su libro de autobiografía cuando tú lees eso la verdad que te preocupas pero igual también es cierto que no puedes programar en el fútbol la espontaneidad porque la espontaneidad no conoce de método eso es cierto pero si debes planificar eso es cierto algo que no la inspiración estudiar a los rivales tú no programas la inspiración no no estamos de acuerdo dinámica de lo impensado totalmente de acuerdo en eso entonces a partir de ahí tiene que lidiar con un grupo de muchos genios Messi es un hombre que quiere un país que no lo comprende es un genio imperdonable porque no se le perdona un error a Messi y yo creo que la mano que Mesa la cuna en esto es la AFA la AFA tiene toda culpa de esto pero también lo tiene Messi porque a quien más se le puede exigir en la cancha si no es el mejor jugador del mundo Messi tiene culpa de esto claro que sí tiene culpa de si no llega el fútbol que llegue el orgullo que llegue lo que dice Carlos amor propio porque si tú eres capitán te ponen capitán porque aparentemente tienes un liderazgo y si no lo ejerces pues obviamente los demás se acuscamban se esconden y simplemente dicen yo llego hasta ahí porque como no me puedo acoplar a él y nadie se acopla a mí entonces aquí no se salva nadie de la rumba todos están metidos nadie puede sacarse del bus y lo de Argentina está bastante claro que es un enfermo terminal bueno lo que se dice de última hora en la prensa argentina es que los jugadores no pidieron la cabeza de San Paoli que San Paoli no pensé en renunciar y que Burruchaga nunca fue una opción real para manejar el último partido de la fase de grupos de Argentina nos vamos a Moscú ahí están Jaime Macías y Jamie Stone estábamos hablando de Messi Jamie tú sigues al Barça durante toda la temporada aquí en Minesports con la Liga sigues muy de cerca a Messi tú ayer nos hablabas de un Messi feliz en Barcelona un Messi que se agobia cuando llega a la selección que viste tú de Messi ayer y sobre todo cómo interpretas y más allá qué Messi vamos a ver en ese partido frente a Nigeria sí buenas noches a Messi le vi exactamente igual en este segundo partido que el que vi ante Islandia aquí en Moscú en el campo del CSK alicaído cabizbajo triste perdido sin capacidad de reacción incluso una versión exagerada de esa misma versión de Messi pobre en el primer encuentro quiso quizá hacer muchas cosas no le salió nada cogió excesivas responsabilidades quizá pecó de individualidades en el segundo encuentro no pasó ni eso vimos a un Messi absolutamente desaparecido y al finalizar el encuentro otra vez mirando al suelo tocándose la barba tocándose el pelo pensando qué estará pasando en esta Argentina porque ni con la inclusión de los jóvenes ni haciendo cambios respecto al último partido nada no salió nada y salieron goleados vamos a a separar este fracaso no porque no ha quedado eliminada papelón porque si la la imagen fue muy mala en tres partes uno cómo llega Argentina al mundial y lo hace de muy mala forma por todo el problema institucional por todo lo que ha pasado con los entrenadores por el mal manejo del fútbol argentino como un macro y eso termina afectando a la selección esa es la primera parte y ya sabíamos que Argentina llegaba mal y que no había un buen agurio segundo el tema del partido de ayer yo le doy una extrema responsabilidad a San Paoli como tal como único responsable como principal responsable porque tú de la noche a la mañana lo hablamos ayer no puedes cambiar sistema no puedes cambiar la mitad del once no puedes cambiar y hacer debutar a gente en fin confundir por completo lo que ya el propio San Paoli sabía que no estaba funcionando y que no estaba fluyendo y ahí viene la tercera parte el tema de actitud porque nosotros en este mundial hemos visto selecciones con mucho menor plantel que Argentina y sin un hombre como Messi ni cercano a Messi hacer buenas presentaciones presentaciones decorosas irse aplaudidos Perú Marruecos Egipto y podemos nombrar una que otra selección más Serbia el día de hoy por ejemplo y ahí es donde entra la parte de la actitud la parte del amor propio la parte de los jugadores ahora viene una tercera una cuarta parte que Jamie me parece que es por donde está la solución tenemos 10 años viendo como Argentina se adapta a Messi el ejemplo está en la otra vereda Portugal cuando Portugal dejó de pensar en como adaptaba a Cristiano Ronaldo a la selección terminó siendo un equipo más práctico más replegado más compacto que le permite a él explotar su talento me parece que eso ya es un tema más a futuro el propio San Paoli reconocía sus errores y la verdad es que aquí en Rusia a aficionados prensa están buscando todos al culpable y aquí señalan a Jorge no al padre de Messi a San Paoli gracias chicos por cierto nosotros también queremos preguntarles a ustedes en casa sé que están muy activos en las redes sociales en Twitter ¿quién es el culpable de la debacle de Argentina? recordemos que todavía no ha sido eliminada del mundial pueden votar TLR Messi hashtag TLR San Paoli hashtag TLR Caballero o hashtag TLR Jugadores así que ingresen ya en Twitter y pueden votar en nuestra encuesta en arroba SBin Sports vamos a hacer una voz y vamos a volver enseguida para seguir hablando de más cosas en Rusia de más cosas en el mundial y también de los famosos memes yo creo que hay bastante sobre Neymar y su llanto abrimos nuestra ventana Rusia cortesía de Wendy's para analizar todo lo que se cuece en las redes sociales ya saben que durante el mundial pues bueno todo el mundo está con los memes con los comentarios por cierto Bermúdez estábamos hablando de quien tiene la culpa de lo que ha pasado en Argentina tú que piensas la culpa de Argentina la tiene San Paoli San Paoli no se la ha hecho a Messi por favor señores es un mundial mucho peso para Messi pobre Messi señores y recuerden hashtag TLR mundial para sus comentarios me pasan el balón fui jugador semi oye yo fui semi profesional si me ven si ustedes me vieran como le pego de chanfle se asombraría el pescadito seguramente cuando terminemos el segmento se la pasas al pesca yo era un hombre de pegarle yo soy de buen pie y las celebraciones siguen dando de que hablar sobre todo con la selección de Brasil mucho se le exige como estaban diciendo ahí los científicos a Neymar pero señores recuerden hoy Costa Rica salió a defenderse salió a defenderse Irán salió a defenderse con España estos son los primeros partidos la cosa cambia en octavos bueno vamos a ver enseguida algunas reacciones esto lo vamos a debatir más adelante lo que ha dicho Ardiles San Pablo impresentable terminó su ciclo insultando a jugadores croatas arrogante ignorante inclusive madre mía no sé seguir leyendo no sé si seguir leyendo porque no solamente las redes se prestan para la diversión sino también para un poquito la burla y a veces cosas pesaditas señores pero el día de hoy fue alegría para los brasileños yo me identifico y los digo con los brasileros y la manera de Tite de celebrar el gol de Neymar no hay de otra vamos a tirarnos al piso la croqueta tú te acuerdas en el partido de Irán España el que fue a sacar de banda hizo la voltereta bueno pues Tite yo creo que casi que lo he intentado pero así celebran los brasileños los goles de Neymar mira así como no como no y hablando de Neymar los piscinazos como usted lo quiera llamar obviamente inundaron el día de hoy las redes sociales con los memes será que se lanza mucho a la piscina Neymar este es divertido este es muy gracioso bueno luego mira podrías hacerlo tú aquí y este está buenísimo con la cabra no no pero la cabra le gana esta si es una ganadora de Oscar estilo Meryl Streep se la gana la cabra increíble ay la cabra acción retardada acción retardada para la cabra pero obviamente por animalito por animalito muchachos lo de Argentina está en los titulares y Messi no solo juega para su selección juega en Barcelona y también apoya a Nigeria y como no se va animando a Nigeria por supuesto ahí de infiltrado con la gorrita lo que da los memes pero el mejor jugador y no hay duda de Argentina no juega para ellos y lo demostró ser el día de hoy Musa con Nigeria por eso inclusive vitalicio le dieron el uniforme ahí lo tienen y como el mejor de todos los tiempos ya nombrado en la camiseta solo con cambiar un par de letras ya sirve Musa Messi ahora y fíjate Anita como son las cosas si se celebra es porque se celebra mucho si no se celebra es porque no se celebra hoy la selección de México que es lo caladón de Vaya tuvo que salir a las afueras del hotel para decirle a los fanáticos chicos está bien los queremos los amamos pero señores dejen dormir bueno lo pedía de corazón cuando yo llego después de una noche de fiesta yo le pido lo mismo a mi esposa por favor déjame dormir tranquilo así que bueno los vecinos cuando hace fiestas en casa imparables de lunes a viernes a la una hora del este diez hora del pacífico para debatir de una manera divertida de lo que ha ocurrido la jornada por cierto creo que vas a intentar devolver ese valor al pesca ahí le va el pescadito vamos vamos de chanfle de chanfle ahí voy desgarra ahí le pega bien el hombre lo hizo bien gracias Andrés Almuden nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida con más debate acerca de lo que ha pasado en este día de locos y hablaremos también de la previa del partido de mañana México y Corea del Sur Después de su gran debutante Alemania México se mide a Corea del Sur la rival a priori más débil del grupo y que mostró muy poco arsenal ofensivo ante Suecia vamos con algunos datos de este partido que se disputa como saben mañana y donde México llega después de haberle ganado a la todopoderosa Alemania así que vamos a conocer un poquito más de este encuentro con datos estadísticos acerca del partido que enseguida vamos a ver en cuanto los tengamos se los cuento bueno parece que no tenemos esos datos pero si tenemos a Fernando Ceballos que nos va a contar cómo podría salir México en el partido de mañana y además tiene la palabra de protagonistas adelante Fernando que tal Ana saludos y saludos a todos en la mesa y también a todos en casa rotar o no rotar es la pregunta que se hacen todos en México va a haber o no va a haber rotaciones después del gran papel de la selección mexicana contra Alemania para enfrentar a los coreanos les puedo decir lo que ensayó el día de hoy Juan Carlos Osorio sabemos que de aquí a mañana puede cambiar mucho pero por lo pronto vamos a ver este fue el once de México contra la selección de Alemania de Alemania perdón aparentemente habría tres modificaciones la primera allá la saldría del once su lugar sería ocupado por Salcedo como central y en la lateral derecha jugaría Edson Álvarez otra de las modificaciones Vela también saldría del once su lugar sería ocupado por Marco Fabián y la última sería en ataque Chicharito saldría del once titular y su lugar estaría ocupado por Raúl Jiménez insisto eso fue lo que ensayó el último ensayo de Juan Carlos Osorio el día de hoy todo dependerá de cómo están estos tres jugadores tanto Vela como Chicharito como el caso de Ayala el día de mañana hoy los notaron cargados todavía físicamente no estaban al 100% recuperados y es por eso que aparentemente habría estas tres modificaciones para enfrentar a Corea aunque ya sabemos que todo puede cambiar hace un mes mes y medio anduvimos por Europa tuvimos la oportunidad de platicar con varios seleccionados sobre este rival de la selección mexicana así analizaban a la selección de Corea me acuerdo del mundial del 98 México empezó perdiendo con Corea si te soy sincero es al que más miedo le tengo por ese desconocimiento porque hay veces que dices si pues que no lo conozco no quiere decir que sean malos y ahí le den coreanito si enfriéntalos no no es fácil han crecido futbolísticamente creen más en el en el fútbol de toque de rapidez son súper ordenados sabes que cualquier cosa que le diga a su entrenador lo van a hacer a muerta recatabla tienen grandes jugadores han mejorado muchísimo con la pelota físicamente son también hoy en día muy buenos son muy bien preparados su mejor jugador ahora está en gran momento que juega en la Premier League en el Tottenham y después tienen a ciertos jugadores en grandes equipos tanto en Inglaterra como en Alemania cuando recién llegué el primer partido que juega aquí fue contra el Salzburgo en la Europa League y el delantero era un subcoreano y un animal no lo conocía el Salzburgo nadie repara el Salzburgo tiene un delantero coreano que da miedo hijo de mi vida del Salzburgo de Austria y para mí fue bueno fue un golpe de ok así son todos así van a ser todos estos coreanos porque físicamente es fuertísimo rapidísimo técnicamente no será el mejor pero esas cosas las suple con otro tipo de cualidad no va a ser para nada fácil y creo que nos estamos equivocando si pensamos que va a ser fácil en verdad los aires yo creo que obviamente el rival más fuerte más complicado y más histórico es Alemania pero los otros dos son muy complicadas y luego le ganamos Suecia y Corea seis puntos por ahí hacemos siete o nueve qué padre padrísimo sí pero hay que jugar son cuentas no las hará créemelo el cuerpo técnico de los jugadores créemelo me quedo tranquilo tras escuchar a los seleccionados y a Javier Aguirre evidentemente hay un respeto por la selección de Corea saben que no va a ser sencillo a pesar de lo que pasó y a pesar de haberle ganado a Alemania creo que los jugadores no saldrán confiados a este partido así es que ya veremos ojalá lo enfrenten con toda la seriedad posible y yo esta Anita no me la quito hasta que acabe la participación de México en el mundial me la puse y le ganamos a Alemania ahora me la quedo regreso con ustedes saludos gracias Fernando será la segunda victoria de México del tri el antecedente mundial es data de Francia 98 3-1 para México México tiene solo dos derrotas en los últimos 18 partidos en fase de grupos Corea del Sur no ha ganado en últimos siete mundiales han sido dos empates y cinco derrotas y Corea recibió más amarillas frente a Suecia que disparos lanzó al arco rival que no lanzó ninguno bueno equipo que gana no se toca pero si lo toca Osorio entonces si vale esto o como pues es que ha sido el mecanismo de trabajo de Osorio durante toda la vida que lo hemos entendido como entrenador las rotaciones hacen parte de una filosofía y él se cansa de explicar que una o la esencia principal de esto es involucrar a todos en un mismo objetivo de que todos se sientan partícipes del trabajo de que aquí no es porque el otro haya jugado mal sino porque también el rival me ofrece otras cosas que tal vez tú me puedes cumplir mejor es difícil que muchos lo entiendan porque claro equipo que gana no se toca pero también es cierto que si de pronto Chicharito no le ofrece lo que le da Jiménez en ataque ante los coreanos porque ya creo que quedó claro que el señor estudia mucho los hombres que tienen al lado o por lo menos a los que va a enfrentar entonces yo creo que puede funcionarle pero mira si somos honestos yo por ejemplo después del partido que tuvo México contra Alemania yo salgo con el mismo 11 no lo toco porque el equipo se vio muy bien en la cancha pero conociendo a Juan Carlos Osorio es seguro que va a hacer rotaciones como lo mostraba Fernando Ceballos seguramente ese será el 11 titular yo solamente le pediría a Osorio que mantenga la base que lo que es Oechoa que lo que es Héctor Moreno que lo que es Salcido que lo que es HH que lo que es Guardado que lo que es La Juni lo que es Chucky Luzano ahí te he mencionado a siete los mantenga y que los otros cuatro los rote si quiere Raúl Jiménez si quiere Uribe Peralta por Chicharito pero que esos jugadores que te mencioné que son la base que los mantenga porque ese es el motor de México la explicación de todo esto es sencilla es activar futbolistas se le ha puesto tan de cara ahora mismo el grupo a México que a lo mejor no contaba con esta oportunidad Osorio en sus planes de mundial ahora ve que contra Corea del Sur que a priori es el partido más asequible de todos va a poder activar otros futbolistas yo coincido con José yo no tocaría gran parte de sobre todo yo creo que hay algunos que son intocables supuestamente toca tres claro yo creo Ochoa por supuesto es intocable en la defensa yo no veo que pueda cambiar a nadie salvo que quiera hacer espacio en el medio del campo entonces retrase a la Juni al lateral derecho y le descanso a Salcedo y luego pues evidentemente yo creo que no le viene mal tampoco a lo mejor va a dar la oportunidad para llegar con Raúl Jiménez también encendido yo sé que va a entrar Carlitos pero te digo el equipo que saque a la cancha está trabajado no va a ser fruto del azar no hombre yo creo que eso ya después de lo que pasó contra Alemania nadie lo pone en duda todo lo que dice Osorio es fantástico ahora no es como música de Beethoven para toda la prensa mexicana el tema es que si esta derrota incluso con eso le han dado bueno pero incluso ganando Alemania le han atizado también bueno pero a ver es un 90% a lo mejor es una música diferente no diga lo que usted dice pero el tema y el riesgo pasa con que si tú no ganas este partido que sería asegurar tu clasificación a la siguiente ronda por esas rotaciones se te vuelve a caer nuevamente la estantería entonces estás corriendo un riesgo yo estoy de acuerdo con ustedes dos en que tiene que entrar nuevamente el equipo que juega contra Alemania asegurar esto y en el tercer juego donde ya no corres tanto riesgo bueno variamos vamos a dejar 5 o 6 titulares y metemos a otros para que tengan este este la intensidad de lo que es un mundial ojalá y no pase pero bueno eso hay un riesgo hay que correr pero alguna parte de la prensa mexicana donde salga con el mismo 11 y le gane otra vez a Corea le van a decir si ves estabas equivocado y nosotros teníamos la razón oye de Corea no hablamos o qué el 10 es bueno si de 30 segundos tienes para hablar del 10 de Corea una cosa muy importante Corea que llegó siendo un misterio y después de un partido sigue siendo un misterio pero perdieron por un penal que fueron a llevar el entrenador no bueno no me dejaron hablar de Musa el nigeriano no me dejaron hablar de Musa el nigeriano bueno pausa y volvemos enseguida seguiremos hablando de más cositas en este mundial y ojo ardiles porque madre mía menudas críticas a la selección argentina pausa y volvemos gracias por ser la toma mola venga coge la pelota que voy a dar la palabra la palabra para ganar la camiseta de que hable de Musa de Brasil de Brasil de Brasil la palabra clave es Messi es el código tiene que enviarlo Neymar pero usted que le pasa es Neymar bueno están viendo la señora Mora con el TLR mundial Neymar para ganar la camiseta Mora que tienes frío calor no te iba a decir lo único lo único que iba a agregar de Musa que había sido figura con Nigeria él compró una estación de gasolina en su pueblo en Nigeria para darle trabajo a muchos de sus amigos de infancia que estaban en la cárcel y él pagaba la fianza de sus amigos para rehabilitarlos en esa estación de servicio y además ha ayudado a construir unas escuelas es decir vale la pena entender que muchos de estos hombres que hoy son héroes siempre tienen detrás una historia bien importante que resaltar el perfil humano del deportista bueno Ardiles yo tuve la posibilidad de hablar con Ardiles el pasado 18 de abril para el lanzamiento de la International Champions Cup y me decía que no tenía ninguna opción Argentina en este mundial habiendo sido el campeón con Argentina en 1978 y es una autoridad al respecto así que lo vamos a escuchar creo yo que Argentina va a llegar golpeada no hay muchas cosas positivas lo único o una de las muy poquitas cosas positivas es que tenemos al mejor jugador del mundo que es Messi pero el equipo lo tiene que acompañar no lo ha acompañado históricamente y creo que este equipo lo va a acompañar todavía menos así que desgraciadamente no soy muy optimista ¿usted no lo ve como favorito para ganar? no para nada favorito no pero en el fútbol uno nunca sabe ¿qué tendría que mejorar Argentina para ser favorito? ¿cuántas horas tener para que te responda? es una pregunta muy es para hablar un rato largo así que no la dejamos para otra vez bueno por cierto ¿quién es el culpable de la derrota en Argentina? ustedes han votado y a través de nuestras redes sociales San Paoli es el culpable con el 43% seguido de los jugadores y fijaros Leo Messi solo el 9% exculpado Leo Messi exculpado exculpado hay una escena de San Paoli donde caballero al principio le dan la pelota y la rechaza San Paoli se voltea y le grita jugá jugá claro con el pie por eso él dice la culpa no es de caballero la culpa es mía el tema también es de que si vos intentas hacer algo diferente y te equivocas pues no termina siendo un error grave bueno lo que pasa es que él es arquero que él es arquero y todo es el 1-0 pero sabes que te dicen jugá hasta ese momento Argentina que jugués que jugués que jugués que jugués ¿qué haces? tenés que jugar pero es que no juegan a nada tienes cinco opciones más que esa claro antes de ese error antes de ese error de caballero que hace parte del juego es un error y es una pena para él y es increíble que hoy en su propio país estén amenazando y todo lo demás a mí me parece que aquí no se salva nadie Messi está igual de culpable todos son culpables aquí nadie puede resbalar de la responsabilidad quiero hacer una pregunta si fuera San Paoli harías una revolución en el objetivo para el partido de Nigeria no para el partido de Nigeria pero que vas ya la hiciste yo te digo yo incluyo Armani porque yo creo que en este momento el combate más duro que tiene San Paolo y más de lo táctico es el tema emocional pero vamos a lo táctico pero entonces nos metemos en un tema emocional ok es un equipo que no conecta con la afición pero entonces la afición pide Armani Armani que pongan Armani debería tapar Armani Macherano debería salir y entrar Lo Celso y Dybala entonces los penales los tienes que tirar otro tener en cuenta que San Paolo es el yogur ese que tenemos todos en la nevera que tiene una fecha de caducidad que sabes que se va a ir a la basura sal por lo menos con todo el talento que tienes cosa que no has hecho en los dos primeros partidos por lo menos muere esto es tan terrible que la gente está pidiendo que no juegue Messi en Argentina dicen que incluso que no juegue Messi porque hasta eso podría llegar a los jugadores en cancha de estar más tranquilos de no tenerlo ahí es un tema emocional ojo pausa y volvemos a colar hasta el final del programa hasta ahora la palabra era Neymar gracias por seguir con nosotros llegamos a la reta final del programa les recordamos que por supuesto mañana hay más partidos México, Túnez, Corea del Sur México, Alemania, Suecia y aquí estaremos como siempre para analizarlo a partir de las 5 horas del este chicos tienen como 10-15 segundos para decir ¿cuál es la clave? que quieran la clave es Neymar di lo que quieras no, no, nada que Nacho me acaba de dar una muy buena noticia que se le agradece sí le agradezco cómame a los pies de su señora ¿Quién era mañana Mora? ¿México o Corea? México México me manda decir mi familia política que mañana queda fuera Alemania mañana ya veremos ya veremos mañana es el día de Bélgica estoy tratando de hacerlo de tener razón pero dicen que no que mañana queda fuera Alemania te veo montando muebles bueno chicos fue un placer como siempre mañana estaremos hablando de fútbol de mundial feliz fin de semana nosotros estaremos aquí chao te mojaste Mora ¿no? no el locker room fue traído en parte por Corona Familiar disfruta de Corona Familiar la cerveza para compartir con amigos que son familia ¡Gaz! 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 ¡Gaz!